Que te haga uno así más relajante, no te apriete mucho Pezca peces, tengo que pezca peces ¿Tienes la ATN con vos Alberto? Sí, te tengo en el mando, ahora te silencio, luego me pongo los cascos Ahora como voy a estar con el niño, silencio un momentito esto y ya está, ¿sabes? Conduces mil metros con un vehículo superando la velocidad de 60 Muy buenas pequeños saltamontes, que estés mirando al horizonte Vamos a jugar a Fortnite, capítulo 3, temporada 3G Vamos a jugar con la skin de Erisa y hoy jugamos con Alberto y Manu da, que todo lo da ¿Separado para ganar, chicos? No Ah, mira lo de las cargenas Muerta ya Aguanta hasta que no quede más, ¿sabes? Porque te dan dos contos todavía Que se muestran ¡No! ¡Qué pena, joder! Has matado a los mismos que a mí, los cabrones ¡Hombre, está bien, todos cinco chicos! Jordan 239, se ha ido a la Villa de la Coja Muy buenas Jordan, muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Arigato! Guatasiego a Manca de Su A ver, cero construcción, dúo, frío Luego, bienvenido a Miplos Luego, recuerda que si Jorge entra, le haces el cambio ¿Vale, amigo? ¿Vale, amigo? Para de tener tu cuerpo alegre y en Macarena Tengo mucha calor A ver Ponte el micro si quieres, ¿eh? Ponte el micro si quieres, ¿eh? Alberto es mi hermano y... Y estoy jugando también con Manu Estoy jugando también con Manu Bienvenido a El Yordua Bienvenido a El Yordua ¿A mí? ¿Me escucha la doble, triple? ¿Me escucha la doble, triple? ¿Te ha puesto...? ¡Uy, va! ¡Esperate, espérenme, no! ¿Que no estaba en el cuadrón? ¿Por qué pone relámpago rápida? Ahora está bien, ¿no? Ahora está bien, ¿no? ¿O no? ¡Cero construcción a escuadrón! Vale, falta... Sí, Lu, la de copa relámpago es otra cosa Vale, vale, vale ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Uf! ¡Uf! Va a ser la secretaria de Resident Evil 4 Resident Evil 4 La que le manda mensajes al lío La que le manda mensajes al lío ¿Cuántas veces estamos... ¡Ahí vamos! 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 ¡El Thanos! Pues es el Odin Es el Thanos que viene de Trini Y... Y ahora la verdad ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Chopavilla! A mí el bailecito ese no me lo han dado, ¿eh? ¡Eso no me lo han dado, eh! Yo tengo cuenta de ti Y no me dan el... ¡Gooze! 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 Marca un poco la afuera, Marta, a ver si no... Claro, es porque no vais por otro... En otra zona... Y luego vais andando hasta ahí... Yo no creo que haya nadie a la hora para allá, vay! ¡Gooze! 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 A ver... ¡Gooze! 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 Me estaba... ¡Muriendo de calor! ¡Ya es, guad, eh! Estamos a 30 grados... Pero... Y es que se ha dado la vuelta al ventilador y en vez de... porque tiene dos modos, uno para ventilar y el otro para mover el aire caliente Que se la ve el pixel, que se la ve el pixel A ver, a ver Yo no se lo que hago pero voy a caer tarde Hay una roquita Me puede eso de las rocas, ¿eh? Está cayendo gente ya, tío Si, si Y los otros cuatro solo yo en pragueras todavía Si nos matan en esta, nos vamos a otro sitio y ya lo haremos Porque si no, nos va a dar la vida Nos va a dar la vida Uy, un cofrecito Vale No tengo... Tengo pasos Tengo pasos Tengo pasos Madre, no se pira al suficible de combate, ¿no? Madre, no se pira al suficible de combate, ¿no? Mira Me mata Me mata Me muestro Pero ¿por qué no te mueves? Oye, tenía una corona ¿Qué? Tienes una corona Era un cargador por uno Y no lo ha matado, tío Y sin armas aquí va el pavón Manu, vente para acá y aquí vamos a matar toma, se ha matado Manu donde está? es que no te veo ahí hay un pavo, he visto un tipo por aquí, por esta marca ya estoy de vuelta hay otro ahí estamos huyendo vale, Marta arriba hay gente otro madre mía hay otro me ha reventado me ha reventado ha caído de golpe hay un puro puto lobo cógete la corona Alberto hay un montón de coronas en el show madre mía esa mirada nerviosa el miedo reflejado en sus ojos nos está esperando el lobo ahí ah, tú vas bien de vida ahí va, que está atacando el lobo pero dale de comer a tu mascota no es mía un salvaje tío cógete la corona Alberto yo tengo una aquí hay un motiquín Marta si, si, me estoy curando me estoy curando mata al bicho aquí hay una corona pero que coño solo tengo escopetas tío vamos a intentar animar a Manu que está donde está la chapa del compañero aquí hay otra chapita ¿no? del compañero aquí hay una corona aquí yo quiero coger las chapas y reanimarlos a los compañeros que están muertos con las coronas y pasando de la chapa que te quiero reanimar primero Manu antes de coger la chapa ya el compañero que también ha caído la chapa la chapa la tiene ahí a la derecha no, no vayas todavía espérate coge la suya coge la chapa Alberto coge la chapa del compañero así que yo me voy acercando ahí sabe cuando la tengas ya, ya, ya ¿ya? si, si uff bueno mira se hemos cargado dos hemos matado a tres el equipo ha matado a tres que tensión pues hay dos coronas más eh que tengo aquí a gente eh nos hemos marcado pasos a ver voy a buscar armas reviva compañero eh, mira donde está eh, ya tengo las tres voy a caer encima de las tres también falta coger una chapa no sé dónde está no sé dónde está a ver ya a ver ahí Marta mira ahí arriba está la chapa esa creo que es la que mato si, esa no la tengo yo no vale es posible combate pues me gusta más el el aguijón eh es que se piró se piró mucho en el combate de su fusil no recuerdo si se piraba tanto así antes no sé no sé pero a mí se me va mucho se piró mucho eh y ayer ayer otro día no se piró tanto creo a lo mejor la han cambiado con la actualización me cago en todo actualización no salió ninguna el capítulo al cambio de de capítulo que pueden armas nuevas se retoca las cosas bueno vámonos chicos viene la tormenta vale, 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 vale tira el palante chicos vamos vale, vale, vale cole, cole cole, cole vamos ya tengo un fusil de aguijón fusil de asalto de comando fusil de asalto de ráfaga de escopeta y botiquines Tres botiquines tengo, bueno pues el desafío ese ha ido para la tormenta eh, así que nada Este, pues se me come la ropa tío, bueno, al tener la cosita amarilla me hace transparencia ¡Noooo! Jorge MX se ha unido a la viña de la coja ¿Nani? ¿Jorge y yo? ¿Qué ha pasado Jorge? Que te quitan, que te quitan como se dice, eh, todo el tiempo que te vas siguiendo me se te quita Si deja de seguirme me mueves a seguir Me he quedado así, eh Jorge Una llama, una llama, que coño Si es que no tengo ganas A ver, estamos un poquito de... A ver A ver Vamooos 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 Venid dando Alberto porque está en Narnia Ya está silenciado Por ahí está el desafío ¿No me oís? Ahora sí Por ahora Top 5 Lo máximo que hemos hecho Me han quitado mi fusil A 177 metros Le he matado No era del desafío Ahí Alberto Donde he marcado Mira para arriba Estoy corriendo Estía quitando Ni de coña Es el contrato Ahí hay otro Alberto No sé Aquí Hay dos Aquí más cerca Aquí chicos Aquí Hay tres ¿Dónde? Aquí ¿Hay tres? Viene uno por la derecha Las semillas para un árbol y te dan armas legendarias, lo he descubierto hoy gracias a un compañero de chan, que no lo ha puesto amablemente, no teníamos ni idea, nosotros. Tengo el tuyo, me he estado en el móvil, así estoy en ambas vuelas. Ahí, ahí. Yo me estoy curando, lo estoy curando. Está en blanco, eh. Curando, curándome. Vente, vente pa' acá, Manu, vente pa' acá, que te curamos. Manu. Está en blanco, ese que está saltando está en blanco. Ataca a tu Alberto, si puede. Muertos. Buena, 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 buena. Han tirado corona. La tormenta, eh, ojo. Ojo a la tormenta, y van a venir por la izquierda, eh. Vale. Pues cogerle la corona, Mami, que Alberto y yo tenemos corona. Mierda, no me da tiempo a coger ese azul. No da tiempo. Mierda, me vendieron. Y se ha muerto el cabrón, me tumbó y se ha muerto, tío. ¿Será, perro? Se me ha cargado la tormenta. Estoy reanimando al compañero. Me van a dar, me van a dar. Aguanta. Me atacó un plátano. Voy, voy. Se ha ido el cabrón. Es un tiburón, eh. Vale, por abajo, Marta. Por abajo también hay, eh. Ahí abajo, ahí abajo hay gente, eh. Cuidado, me estoy curando. Me voy a intentar reanimar al compañero. Vale. A ver. Ahí hay gente, eh. Por ahí metido en el acero. Sí. Está ahí, mira, ahí está ahí. Está tumbado, tío. ¿Cómo me tumba, coño? Espera, espera, Alberto. Cuánta, cuánta. O sea, si yo lo tengo controlado. La grata ahí metido en el puto de ese, tío. ¿Lo tienes? Sí. Tú esa por Manu. Vení a alguno más. ¿Tienes potiquís, Manu? No, pero da igual. Toma, te lo llevo uno. Que te lo llevo uno. Toma. Hay que ir, está la tormenta. Tiene la tormenta. La tormenta, chico, la tormenta. Yo no tengo escudo. Nada de escudo. Nada de escudo. A ver si se... Queda uno, eh. Es verdad. ¿Qué tal, chicos? Qué nervios, eh. Pues esta la tenemos que ganar, eh. Toma, toma, Alberto. Alberto. Toma, toma, una de esas donde sea. Aquí, abierto. ¿Dónde? ¿Aquí? Si quieres hacer ayuda no yo. No tengo más. No tengo más. Está bien, está bien. ¡Eh, están reanimando! ¡Eh, están reanimando! ¡Mierda! ¿Dónde? A tomar por culo estaba. Pues vamos, para allá. Pues ya son cuatro, eh. ¿Por qué? Bueno, pues están cayendo dentro de la tormenta, ¿no? No, pero como salen volando, eh. No tengo munición de la fusil, tío. Tengo de la fusil, sí, pero de la otra no. Subiros por aquí, por la... Mira, aquí hay una caja, tío. Siempre tienen una caja ellos de suministros ahí. Me ha hecho ver gente allí, tío. ¿Anda ahí parado, eh? Está allí, ande desmarcado. Me veo. Están allí. Aguantad, aguantad. Si no tenéis... Si no tenéis eso... Espera. Que venga, que se acabe el... Manu, cogete del azul que te ha dejado el compañero. Y Alberto también. Alberto te va a cogerte una. Bueno, se lo ha comido Manu. No, no, no. Es que no tengo de esto, tío. Si lo marcáis, puedo intentar. Pero no... Está por ahí. Intentamos... Bueno, vamos a esperar a que se aplique y luego la vemos. Y luego la vemos. Es que no le veo, tío. ¿Ha ido, eh? Está por ahí, pero no... Ahí, la de la tirolina, en la montaña esa. O sea, yo creo que no tengo arma. No, yo tampoco. Estoy disparando a voladeros. A tirito. Aguantad, aguantad. Vamos a ver a esa chica y luego vemos. Venga, ya. No ríos de ahí. No ríos de ahí. Si no tenéis Franco, no... No ríos de hermano. No, no ríos de hermano. Vuela. Aguantad, aguantad. Aguantad, aguantad. Por detrás. Vamos a agatar. Si tienen que venir ellos, coño. Vamos a meter los bienes a tomar por culo, ¿sabes? Viene gente, viene gente. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Sí, sí, pasa, pasa. Tira, tira, Marta. Viene otro, Marta. Viene otro. ¿Dónde está? Uno ha caído. Uno ha muerto. ¿Arriba? Está arriba. ¿Dónde está? Ahí queda uno solo, ¿eh? Ahí dos arriba. No quedan dos, ¿eh? Sí, sí, quedan dos. Que vengan ellos. Recargar vuestras armas. ¿Qué coño? Joder, ese me quita el... Qué tensión, por Dios. Ahí está. No te has hecho con la Franco, el cabrón. Pues mira, mira. Mira, mira. Asómate, hijoputa. No. Vamos a tener que subir nosotros, ¿eh? Viene el este. Hay que subir chicos. Cuentos. Cuentos. Mira, Marta. Ahí lo tiene. Entendido. Vamos, vamos, vamos. OK. Vámonos. 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 Victoria. Buenísima. Que buena, que buena Que ha pasado que al resto de Marte y Manu han ganado Prieces de pan punto manacacita Volta eliminaciones Enclado Y mi plop también Que buena Y con una corona Que había robado por ahí Y se tomate cura esa eh Se tomate Mi plop Buenisima amigo Buenisima Yata Hola Pipe Acabamos de ganar una partidaza increíble Increíble Superbueno Ahí, ahí Buenisima Y ahora si Yata Yata Escucha No No lo podemos Meter en la copa esa que pone copa del ámpago El que? Que pasa ahí? Copa del ámpago Comienza en una hora, en eso no podremos entrar No tengo idea Que comienza en una hora y media tío Yo a una hora y media no voy hasta aquí Oh 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 ¿Qué tal? Eh... La llama que... Ah vale ¿Qué tal? Bien bien Pipe Acabamos de ganar una La única que hemos ganado hoy Así que muy bien Muy contento Hemos cogido encima El Alberto ya se quiere ir de copas xd El Alberto ya se quiere ir de copas xd Así va Hemos ganado encima una que hemos estado reviviendo Los compañeros Hemos cogido corona Los cuatro personajes Creo que hemos sido los cuatro, ¿verdad? Todos tenemos corona Mi plus también Creo que hemos pillado todos corona Y encima hemos ganado La granilla era y la cosa que transforma Mira pura Como tú no ves ninguna Saludadle a Lemois Si sois tan amables Estás jugando el derri Un besazo Nos vemos Adiós Adiós